No sé si me moleste o no, no me molesta, pero está la cabina llena de mujeres, nada más viene una a tomar redes sociales. Muy lindas, muy bienvenidas. Yo la vinieron. Pero ahora vienen, pues, 16 mujeres, eso quiere decir que todas vienen a verte a ti. No, hombre, vienen de trabajo, mis hermosas me alegran siempre tener mujeres cerca de mí, sí, son fundamentales. Y mira las más guapas, o sea, ¿yo qué te puedo decir, David? No, hombre, cosa concha, ya también, está ya cero, ya veo que... Hoy no se vistió bonito. Oye, David, platicamos un poquito, La doble vida de Estela Carrillo, que es una de las telenovelas que ha tenido muchísimo éxito. Ya están por cerrar este domingo, es el final. Exactamente, exactamente, Laura, hermosa, estoy invitando a la gente que nos acompañe en estos últimos capítulos. Viene un cierre espectacular con capítulos intensos en donde se cierran muchas dudas y se crean algunas otras que seguramente quedarán abiertas. Y es una novela muy ágil que constantemente pasan cosas y para mí, personalmente, este proyecto de la señora Rocio Campo, del señor La Lomesa, me ha traído puras cosas positivas a mi vida. Me han dado también la oportunidad de seguir en la música. Porque te encanta la música. Me encanta y ahora surgimos de alguna manera a través del personaje y de la temática de esta telenovela con la música regional. Y también hemos, este, nos ha ido, gracias a Dios, muy bien con eso, nos hemos acobijado con talentosa gente, gente muy talentosa como el señor Horacio Palencia, que hemos hecho una gran mancuerna. Me ha dado temas por ahí y todavía tengo muchos temas por grabar que me ha dado que están buenísimos, pero el tiempo no nos dio durante este proceso. Y también está, este, planeado hacer un show con Horacio Palencia. ¡Ah! Quiero que nos cueste eso porque yo no lo había leído en ningún medio. No, pues así se los iba. ¿De qué crees? A ver, Horacio Palencia es uno de los compositores más importantes. Ha ganado premios. Sí, de hecho ganó el mejor compositor en los billboards hace tres semanas. Y ya ha compuesto a los más grandes y a las bandas más importantes y los éxitos del momento. Es correcto, es correcto. Y bueno, él tiene temas maravillosos que han hecho, pues, prácticamente... La carrera de muchos. La carrera de muchos y de muchas bandas y este... Ahorita estuvo trabajando con Inel Conde, pero me encantó que Horacio Campo incluyera a una persona que realmente supiera sobre la música regional mexicana. Sí, ahí hay más, aparte de que está Josh Favela, hay grandes compositores que se han... Está el buen Julión, como compositores, ¿quién más está bien? Yo creo que Luciano Luna no lo había... ¿Perdón? Tony Cobian. Ah, Tony Cobian también. Tony Cobian, que estuvo una noche romántica. Usted, sí, Tony Cobian. No levantes pasos al Tony tú, hombre, no seas mentiroso. Oye, entonces se acobijó de este equipo para poder a ustedes no mandarlos al ruedo. Totalmente. Y que no los criticaran. Sí, sí, sí. Porque también eso es bien importante, apoyar al talento, apoyar a sus protagonistas. Sí, la señora Horacio Campo y Lalo Mesa cuidan todos los detalles de esta historia y esa parte no la pueden descuidar. Es una novela en la que se desarrolla dentro del género regional mexicano. Oye, David, entonces, después me imagino, vemos en la telenovela que cantas, ¿no? Sí, es un tema que se llama Un Amor como el Nuestro. Ahorita lo vamos a escuchar. Ahorita cuando regresemos del cuarto lo vamos a escuchar porque queremos escuchar esa voz de David Cepeda. Lo habíamos escuchado de pop, pero entrar a la música regional mexicana tienes que tener muchos pantalones. No nada más es el guapo y tengo tantas seguidoras que te mandan mensajes. No, y tienes que conocer bien el género y de cómo surge y estar bien empapado. Y la verdad es que yo soy de Nogales, Honora. Y desde niño escucho este género y me encanta, me encanta. Desde Lorenzo de Monteclaro yo creo que me conocí con usted. Ya llegué de dónde andaba. Pero no es que te cante David. Eso no es de él, no seas mentiroso. No, no es la de la ausente. Oye, David, entonces, ahí conociste a Horacio y dijeron, bueno, ya terminamos la primera temporada. No, fíjate que, ¿sabes cómo surge esto? Cuando la señora Rocío Campos y el señor Lalo Mesa me dicen, no, hombre, queremos que te cantes un tema de música regional. Mi manager, Jesús Gutiérrez, que lo tenemos acá, adorado. ¿Ya cuántos años con el chucho? ¿Cuántos años con el cuán? Casi seis. Sí, ya casi seis. Casi seis. A ver, ¿y entonces? Me dice Jesús Gutiérrez, ¿sabes qué, mi David? Pues vamos a ver quién, a mí me encanta este compositor, Horacio Palencia. Vimos su trayectoria. También, este, bueno, total de que lo contactamos y empezamos a tener una gran amistad y me dijo, no, hombre, puestísimo David y todo. Y empezamos a ver sus temas y de qué queríamos expresar en las letras y él me empezó a componer. Ahora ha surgido una mayor amistad todavía y está desarrollándose cada vez más y está más cerca de que hagamos este espectáculo. Oye, Davidcito, nomás quería hacerte una pregunta. Las teporochas de amor de David Cepeda, si nos llamamos el club de fans, del cual soy vocal A, B, C, D, E, F, G. Las teporochas de amor por David Cepeda están preguntando. ¿Ya vas a dejar el pop o ya vas a mezclar? Pues fíjate que queremos hacer una mezcla ahí porque tenemos un disco que se llama Uno Más Uno Igual a Uno que mis seguidoras lo deben de conocer. Oye, hay muchas seguidoras de Sordora, todas que están ahí. Gracias, besos a mis seguidoras hermosas. Y hay unos temas buenísimos, entonces yo creo que se puede jugar un poco con los dos géneros y sobre todo un espectáculo, pues hacer una mezcla interesante. Pero si lo hacemos con Horacio, obviamente va a ser en la onda regional. Oye, David, vamos a irnos a un corte comercial. El objetivo era también platicar del final de la telenovela. Ah, sí, sí. Porque lo que pasa es tu personaje. Buenísimo. Lo vimos en escenas de amor, lo vimos en escenas de acción también. Así es, así es. Lo vimos en escenas no del malo, pero sí del humano, el que está protegiendo también sus intereses. Sí, es un personaje con muchas características, con muchos valores, también con muchos desaciertos, con muchas decisiones como los seres humanos en las cuales nos equivocamos, pero viene un cierre inesperado. Y bueno, la verdad es que no lo sé, lo quería decir, pero yo mandé, yo mandé un memorándum donde les dije que yo actualizo y quiero que se lleve a cabo la segunda parte de la doble vida. ¡Compadre, gracias! No sabía que era gracias a ti, compadre. Te sacaste un 10. Esto, madre, pero hoy no se vistió. No, no, no. Vamos a un fuerte comercial. Al regresar seguiremos platicando con David Cepeda. Vamos a escuchar ese tema que tuvimos la oportunidad de escucharlo en la telenovela. Y pues muchas cosas más, ¿te parecen? Laura, feliz de estar aquí en tu programa y con este señorón adorado, que hoy no se va a suceder. Yo con las dos, les voy a adelantar eso. ¡Ay, oye! No, hombre, se van a desencadenar una serie de cosas y aclarar muchas otras. Pero lo más importante es que, bueno, pues también ya está confirmada la segunda temporada de la doble vida de este partido a principios de año, ¿verdad, mi rey sabroso? Sí, sí, sí. Fíjate que a nosotros también nos tomó por sorpresa este hecho de que haya una segunda temporada. Prácticamente nos enteramos en las últimas semanas de grabación y nos llenó de ilusión porque... ¡Qué alegría! Porque ahorita ya es bien difícil. ¡Claro! En ese sentido laboral, obviamente, uno tiene que agradecer. Pero más cuando hay un proyecto tan bonito, cuando hay una armonía, cuando sabes que hay un equipo de producción encabezado por unos productores que cuidan todos los detalles y una gran historia, un equipo de escritores muy comprometidos y que tienen muy claro este concepto, la historia, los personajes, ellos la hicieron y cómo sorprender y que sea todavía más fuerte la telenovela y que tenga, Dios quiera, más éxito, pues qué mejor que los escritores que lo tengan claro. Y cuando te llega un personaje como este, en mi caso, pues aún nos agradece enormemente y saber que viene una segunda temporada, pues imagínate, tú creaste el personaje, tú le diste vida y tú quieres que viva más cosas. ¡Claro! Oye, pero tienes fila de proyectos porque viene lo del show con Horacio Palencia, que todavía no me dices cuándo lo van a lanzar. Sí, solo estamos en pláticas, de hecho nos reunimos en los próximos días para asentar ya bien el proyecto. Que te lleva ya a Sinaloa a echarte unos aguachiles que ríos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y aparte íbamos a Sinaloa, Mazatlán, que ya acá. Mazatlán está precioso, yo tengo un bikini nuevo que parezco Keiko, porque es blanco con negro, que no lo he usado, tú dirás, y me lleva. De bolitas y todo. ¡Ándale de bolitas! Oye, teatro, cine, hay como fila de proyectos para ver. Gracias a Dios, hermosa, gracias a Dios. Yo siempre he dicho que no puedes tener más bendiciones que cuando tienes que escoger, porque a veces no puedes escoger lo que te presente la vida. Yo ya no sé lo que es escoger. Bueno, eso ya sabíamos, ¿eh? Ya sabíamos. Y entonces se te empiezan a presentar las oportunidades y eres uno de los chavos que aprovecha las oportunidades. O sea, si estás en el lugar donde estás es porque tú sí has aprovechado bien las oportunidades. ¿Sabes qué bien, Laurita, hermosa, fíjate que... A mí me costó, y me sigue costando, gracias a Dios, abrirme paso en este medio muchísimo. Fueron muchos años. ¿En serio, David? Durísimo. Yo no puedo creerlo, que diga eso David Cepeda. No, ni muchísimo. ¿Qué fue lo más difícil? Pues, no, yo soy egresado del Cefac. ¿Del Cefac, de Arteca? De Arteca. De hecho, empezaste. Me dieron mi formación, tuve maestros maravillosos. Maestradora Cordero, que me manda un beso, el maestro Raúl Quintanaño, Luis Ibar. Una serie de maestros que nos dieron una formación muy intensa. Maravillosa. Siempre he dicho, me enseñaron ellos a pescar, ya después, es lo más fácil, ¿me entiendes? Te dan las herramientas para que tú te abras camino en este mundo de la actuación tan complejo. ¿Pero por qué difícil, David? Porque cualquiera que nos esté escuchando en este momento, de seguro que están en el auto, o que están en el restaurante, dirán, ¡ay, David Cepeda! O sea, eso déjamelo a mí, que ha sido difícil. No, hombre, bien difícil. No había a veces ni qué comer. ¿En serio, David? Sí, no había proyectos. Acuérdate, digo, nada más así, acuérdate, comparte con nosotros ese momento que fue así de, ¿llegaste a tu casa y qué? No, pues llegué, hubo un momento, gracias a Dios, yo lo que menos quería era, mi familia me han apoyado siempre, pero a mí no me gusta molestarlos para nada. Y cuando vi lo que tenía ya de dinero y que no había un proyecto próximo, lo único que había era comprar latas de atún. Para... Por eso el cuerpazo, ¿verdad? Para el hombre, riquísimo el atún, pero ya en ese tiempo yo lo tenía hasta el copete. Entonces dijiste, ¿habriste tu billetera? No alcanzaba, en ese tiempo costaba la lata cuatro pesos. Entonces empecé a decir, bueno, pues atún, de aquí a cuatro meses tengo que conseguir algo. Y aparté mi comidita para cuatro meses, que era lo que había que comer. Y te levantabas esos días y decías, ¡ay, ¿por qué a mí? No, siempre, siempre sabía y tenía la ilusión de que iba a llegar el día que las puertas se me iban a abrir, los proyectos indicados. Y yo seguía, hacía muchos comerciales, castings para comerciales, obviamente comerciales de televisión. Que no te pagan tampoco, es mucho. No, no hay tanto, a veces, ¿no? A veces, pero hay. Pero a veces cae uno y con ese vivían dos meses. Bueno, hacía también pasarela, hice muchos, este, primavera, verano, hacía pasarela para Palacio de Hierro, golf. No te preocupes, yo soy duena. Entonces de eso me mantenía en lo que salía para la otra parte, para vivir. Y en lo que salía el proyecto para hacer una obra de teatro, una telenovela, una película. Pero lo más importante es que lo tuviste en la cabeza y aprovechabas todas las oportunidades porque sabías que en algún momento iba a pegar. Sí, mi amor, así fue, así fue. Y seguía preparándome, había cursos de actuación, ahí los tomaba. Había cursos de conducción, los tomaba, seguía preparándome. Porque la suerte existe, pero si llega la suerte y no tienes los elementos para que te vaya bien, la suerte se va a ir. Sí, qué bonito mensaje les das a muchas personas que en este momento nos escuchan y sobre todo conocer un poco a David Cepeda como humano, ¿no? Porque lo vemos guapo en las telenovelas y dicen, no hombre, las mujeres les sobran, el trabajo les sobra. En algún momento David Cepeda también pasó un momento complicado, como tú de seguro lo estás pasando. Sí. Pero lo más importante es que David... No dejar de soñar y no dejar de luchar por tus sueños. Preparándote, porque también te puedes quedar en tu camita o en tu casa esperando que te toquen la puerta. Eso no existe, no va a suceder. Luchando, este... Creo que preparándote siempre, preparándote y no dejar de soñar. No desfallecer, como le dice a una comadre, ¿verdad? Sí, entonces ahorita que me dices, hermosa, de que ahora llegan los proyectos, retomando un poquito tu pregunta, de que dices, ay, qué maravilloso, sí, y como el proceso ese fue tan difícil. Incluso todavía llegué a un momento muy bonito en mi carrera que dije, pum, de aquí ya fregué. No, hombre, nada, otra vez empezar de cero. Sí, sí, y empiezas de cero nuevamente, y empiezas de cero. Y esa es mi filosofía, todos los días empiezo yo de cero. Lo que hiciste ayer, qué bonito, pero ya hay que ver lo de hoy y lo que viene, porque lo de ayer ya fue. Y tampoco se vive de recuerdos, ni tu carrera se hace sólida en lo que yo hice y eso, no, no. La vida es como una bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, hay que seguirle pedaleando, ¿verdad? Así es el fin. Y si es sin asiento, pues tenga cuidado, nada, nada, nada. Y de alguna manera, cuando empecé en el proyecto de la música hace como seis años, también, pum, se me atacó mucho, se me criticó muchísimo. Y esto, ¿y por qué? ¿Pero tú seguiste? Yo sigo, y me sigo preparando, y sigo luchando, y sigo involucrándome con gente muy capaz en este proceso, y sigo, y sigo, y lo estoy disfrutando enormemente. Y esto, de alguna manera, me recuerda a mis inicios en lo otro. También cuando yo en Nogales decía a mis amigos, no, yo voy a ir a México, y quiero, voy a ir a la música, y voy a ser actor, y todo. Ay, David, ya hay un soñador. Para ir a Lucín, decimos allá en Sonora, no, 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 estoy en Lucín. Y mira, ahora llegas. Ahí vamos, ahí vamos, hermoso. Oye, y sabes una cosa, te felicito por este tema, porque se ve que tienes a un buen coach al lado, se ve que te preparaste, a diferencia de otros temas, se ve que está la música, la letra y todo, y lo tenemos en Spotify, a través de las plataformas digitales, para que lo bajen, y ahorita se los vamos a presentar. Sí, mi amor, gracias. David, a invitar a todos a que vean este final. Sí, invito a toda la gente a que no se pierdan el desenlace, el gran desenlace de esta gran historia, y agradecer, yo creo que es muy importante agradecer la preferencia de la gente durante este tiempo, y la novela está, gracias a Dios, funcionando muy bien, y en Estados Unidos recién empezó, y también la audiencia ha estado espectacular, y agradecer a toda la gente por su cariño. Invítame a verla, abrazado, los dos, querimos una bebé, una bebé, una bebé, una bebé, una bebé, ya no sé, mi hija o mi hijo. ¡Ahí está la bebé! ¡David, se espera con nosotros! ¡Gracias! ¡La voz de mi bebé, Estela Carrillo, el final, este domingo, vamos a escuchar lo más nuevo de David C. Pedro Amapache. ¡Se llama un amor como el nuestro! Son las dos de la tarde, con 40 minutos, continuamos, ¿qué quieres al volver? Tenemos más información de espectáculos, buenas tardes, buen provecho. Gracias, hermosos, todos los que nos siguieron a través de las redes sociales, mi cariño, no se pierdan la doble vida, Estela Carrillo, y aquí, un amor como el nuestro. Gracias.